Bueno, con Danieto aprendí caleta en síntesis y mezcla, como que potencié lo que venía haciendo porque igual de hace rato venía produciendo y nada, con eso descubrí más lo que a mí gustaba que era el diseño sonoro, procesamiento y todo eso. Así que bien, me sirvió caleta para potenciar lo que había y ahora me iba bien, por eso. Mezcla y mastering, más que nada, es como entender que cada frecuencia, cada instrumento, cada armonio, todo tiene su espacio dentro del espectro sonoro. Entender que igual estamos en un tiempo de la historia donde es todo digital y no es como el análogo y hay que meter toda una música en un cuadrado de los 20 a los 20 mil heads, entonces hay que jugar ahí como con los mejores conocimientos para tratar de que todo suene a calidad del mercado. Entonces a mí me sirvió mucho porque con Danieto pude visualizar y empezar a entender lo que es fijarse en los espacios de cada uno, instrumentos y cosas y así lograr una buena mezcla. Al final hoy en día todo tiene que sonar súper nivelado y un diseño así como bien compacto que es lo que la oreja humana hoy en día está acostumbrada a escuchar. Así que con eso me sirvió Caleta, ahora estoy, bueno, masterizando lo que me gusta más harto y estoy en eso, harto. Así que gracias a Danieto.